Dentro del plan de contención de gastos, una de las condiciones que se ha establecido es que hay que mantener la inversión en infraestructuras. La inversión en infraestructuras genera muchos puestos de trabajo y hace que nuestro territorio esté mejor vertebrado y mejor comunicado. Por tanto, dentro de la estrategia de crecimiento regional está mantener la inversión en infraestructuras. Por tanto, no se va a retrasar ni se va a anular ningún proyecto de obra que esté en ejecución o adjudicado. Todos esos seguirán adelante y se seguirán ejecutando con arreglo a los plazos previstos.